Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de los mejores nombres de la mitología griega para gatos. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Elegir el nombre perfecto para tu gato en ocasiones puede resultar realmente difícil, sobre todo en caso de que quieras buscar un nombre original y perfecto. Para eso, muchas personas prefieren buscar algo diferente, como un nombre mitológico. Por lo tanto, en este video te vamos a mostrar algunas ideas de nombres que tengan que ver con la mitología griega, para que puedas nombrar a tu gato con un nombre realmente increíble y muy original, y que además podrá tener un significado muy interesante. La mitología griega está llena de diversas historias, mitos y personajes interesantes, y que además poseían diversas habilidades y actitudes muy peculiares. A continuación te mostraremos algunos nombres de la mitología griega, que puedes utilizar para tu gato dependiendo si es macho o hembra. Para gatos, Apolo, Ares, Briareo, Caos, Cíclope, Aquiles, Cronos, Destino, Delfo, Belefonte, Noche, Efialto. Dentro de la mitología griega podemos encontrar una gran cantidad de personajes históricos masculinos, que realizaron diversas hazañas heroicas, de los cuales puedes elegir un nombre para tu gato. Hércules, se trata de un ser mitad humano y mitad dios, que poseía una fuerza sobrehumana, por lo que puede ser una buena opción de nombre en caso de que quieras darle un nombre imponente a tu gato macho. Poseidón, es el dios de los mares, y también es el hermano de Zeus. Tártaro, además de ser un nombre poco común, que puedes ponerle a tu gato, es el nombre que tiene el lugar donde Cronos encerró a sus hermanos. Tifón, en la mitología griega hace referencia a un monstruo que tenía 100 cabezas. Zeus, el dios del Olimpo, y a su vez el dios del trueno, es uno de los dioses más respetados y temidos en toda la mitología griega. Hermes, se refiere al dios del comercio y también al de los ladrones. Oto, era el nombre del monstruo que fue el resultado de la relación entre Gea y de la sangre de Urano. También puedes usar el nombre de Pan. Ahora bien, si buscas un nombre griego para tu gata, estas son las opciones. Estia, Afrodita, Artemisa, Hera, Atenea, Deméter, Olimpia, Pandora, Pirra y Pitonisa. Y entre los personajes históricos griegos femeninos, se encuentran. Medusa, es el nombre de la temida criatura gorgona, que tenía serpiente vivas como pelo, y era capaz de convertir a cualquier ser que la mirase en piedra. Salamina, es uno de los nombres más utilizados en las gatas, que por lo general tienen un pelaje de color amarillo. Según la mitología griega, Salamina es el nombre que tenía una antigua isla griega, Osa. Este nombre era el que tenía el monte más grande de Grecia, y que además puede ser un nombre muy peculiar para tu gata. Como puedes ver, la lista es sumamente grande. También puedes considerar el nombre de Quimera. Por eso, en vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a elegir los mejores nombres de la mitología griega para gatos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!